Tus ojos negros Y sin tus ojos no puedo vivir Ojos tan negros como la noche Que son locura de mi pasión Ojos divinos que han embrujado A mi persona y a mi razón Negros son tus ojos, negro es mi pasión Negro es el camino de mi perdiño Negros son tus ojos, negro es mi pasión Negro es el camino de mi perdiño Ojitos negros que son puñales Que a mi me hiere en el corazón Ojos causantes de todos mis males Que son senderos de peregrin Y entre las niñas de esos dos ojos En noche oscura yo me perdí Y desde entonces vivo a su antojo Y en su negrura quiero morir Negros son tus ojos, negro es mi pasión Negro es el camino de mi perdiño Negro son tus ojos, negro es mi perdiño Negro son tus ojos, negro es mi perdiño Negros son tus ojos, negros mi pasión Cuando el sol calienta y te da de frente Se ponen azules tus ojitos verdes Cuando el sol se oculta detrás de la nube Se ponen verdes tus ojos azules Se ponen verdes, también azules No sé qué tienes que me seduce A la hierba verde, a la hierba fresca Tus ojitos niñas, cuánto me recuerdan Al color del cielo, que es azul felete Esos ojos tuyos, cuánto se parecen Se ponen verdes, también azules No sé qué tienes que me seduce Tus ojos me hablan, también me acarician Y sé lo que sienten, y en cuanto me miran Cambian de colores, como cambia el tiempo Y me dan la vida, y se ponen tiernos Se ponen verdes, también azules No sé qué tienes que me seduce Se ponen verdes, también azules No sé qué tienes que me seduce Que se ponen verdes, también azules No sé qué tienes que me seduce Se ponen verdes, también azules De mí quieres tú burlarte con no decirme tu nombre Yo siempre te lo pregunto Yo siempre te lo pregunto, pero tú nunca respondes Por esta pequeña cosa no te tengo confianza A veces me dice rosa y otras me dice esperanza Tengo jera en la cara y he perdido la alegría Será gloria o virtud de albajacinta o María Sé que te llamas preciosa Con eso sobra alma mía Sé que te llamas preciosa Con eso sobra alma mía Pero ya está bien Que no me importa Porque yo sin ti Puedo pasar Sé que te llamas preciosa Aunque tú digas pilar Sé que te llamas preciosa Aunque tú digas pilar Con la sonrisa en los labios Siempre me miras riendo Sin darte cuenta chiquilla De lo que yo estoy sufriendo Aunque no sepa tu nombre Pasa una cosa tan rara Que yo siento escalofrío Cuando te miro a la cara A todo voy preguntando Y así me paso los días ¿Cómo se llama ese dulce Que a mí me amara y a la mía? Sé que te llamas preciosa Con eso sobra alma mía Sé que te llamas preciosa Con eso sobra alma mía Pero ya está bien Mira chiquilla No me hagas hacer Más tontería Sé que te llamas preciosa Aunque tú digas Lucía Sé que te llamas preciosa Aunque tú digas Lucía A todo voy preguntando Y así me paso los días ¿Cómo se llama ese dulce Que a mí me amara y a la mía? Sé que te llamas preciosa Con eso sobra alma mía Sé que te llamas preciosa Con eso sobra alma mía Sé que te llamas preciosa Cuando vienes del campo Huele tu pelo, huele tu pelo Cuando vienes del campo Huele tu pelo, huele tu pelo Al aroma del pino y del romero Y del romero Al aroma del pino y del romero Y del romero Morena ven, ven, dame la mano y vende Dame la mano y vende Que te voy a caer Morena ven, ven, dame la mano y vende Dame la mano y vende Que te voy a caer Tu carita morena se puso grana, se puso grana Tu carita morena se puso grana, se puso grana Cuando yo te di un beso por la ventana, por la ventana Cuando yo te di un beso por la ventana, por la ventana Morena vende, dame la mano y vende, dame la mano y vende